Este sábado inició la campaña Oaxaca vive, vive tú con ella, impulsada por la artista plástica Dorely Ríos, en la cual con el respaldo del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, la artista oaxaqueña muestra sus obras plasmadas en tres camiones urbanos de la capital oaxaqueña. Dorely Ríos afirmó que el objetivo de los sectores públicos y privados que apoyan dicha campaña es plasmar de arte los muros de Oaxaca, atrayendo cada vez más el mayor número de personas a formar parte de este proyecto que enriquece la cultura milenaria que se guarda en las calles y rincones de la ciudad. Técnicas mixtas en acuarela, huash, tinta y en caustos y también usamos grana, cochinilla, añil, entonces las obras principalmente están basadas en eso y es un tema bastante folclórico. Posteriormente al banderazo de salida de estas unidades de transporte público se realizó un concierto musical en el que participó el cantante Jorge Guevara, ex vocalista del Grupo Elefante. Torely Ríos agradeció el apoyo del presidente municipal Javier Villacaña Jiménez y de diversas empresas de la iniciativa privada que han dado su respaldo y hecho posible este proyecto, en especial a la empresa Choferes del Sur, la cual brindó su apoyo. Uno de los principales objetivos de nosotros como empresa es concientizar a toda la ciudadanía de que en Oaxaca no todo es marchas, sino también hay cuestiones muy relevantes que hay que tener en cuenta y apoyarlos. Nosotros como empresarios de Choferes del Sur, urbanos de la ciudad de Oaxaca, Tugdosa y de discapacitados, nos vemos también comprometidos con toda la ciudadanía y con todo el acervo cultural que tenemos acá, para ayudarlos a detonar este tipo de proyectos tan importantes para el bienestar de Oaxaca de Juárez y para todo México, de que vean que somos un ejemplo, que somos cuna de cultura, no nada más de conflictos.